Onda Occidental, Cantabria, CCM Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación de esta sexta edición del desafío Cantabria que preside el alcalde de San Vicente de la Barquera, don Diricio Noguera, acompañado de la directora general de deporte del gobierno de Cantabria, doña Gloria Gómez, la representante y representantes municipales, la concejala de deportes, pendientes de alcalde, concejales, etcétera, también nos acompañan otros cargos de municipios que forman parte de este desafío Cantabria. Parece que fue ayer y ya está aquí otra vez el desafío Cantabria, lo dejamos en el mes de octubre y cuando hablábamos con la organización, bueno, nos tomaréis un descanso, la verdad es que el descanso ha debido ser de muy poquitos días porque se han puesto en marcha rápidamente, ya el próximo lunes se abren las inscripciones de esta fantástica prueba, una prueba que es referencia en la comarca, referencia en Cantabria y referencia también en España. Tenemos pruebas muy importantes aquí en la comarca que todos conocéis con muchísima participación, pero esta es una prueba competitiva. Aquí los deportistas se vienen a batir el cobre y a conseguir vencer. Aquí no es solamente cumplir el reto de conseguir una buena marca, sino que también la gente que participa, tanto ellas como ellos, quieren inscribir su nombre en ese cuadro de honor de vencedores del desafío Cantabria porque, como ya decía, es una prueba reconocida a nivel nacional. En primer lugar, vamos a mostraros un vídeo de la prueba que han hecho nuestros amigos y compañeros de Volando con Drones. Tenemos aquí a su alma mater, a Rubén. Por lo tanto, apagamos luces y ofrecemos ese vídeo de unos 4 minutos aproximadamente. Un lado bien. Un lado bien. Un lado bien. ¡Oh, guys! Un lado bien. Chanapит. A 여러분 cruza. La verdad es que nuestro camino es un momento absolutelyừa. Y ahora viven. Un lado bien. El otro bien cumplido. Un duro bien. Un soporte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aplausos. 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 que viene de fuera, nuestros rincones, nuestra hostelería, nuestro buen comer, nuestro buen apoyo, todo. Y todo eso es gracias al esfuerzo que año tras año también las federaciones o las pruebas reguladas se está consiguiendo todo esto que hoy en día tenemos aquí en Cantabria. Somos la administración de muchas federaciones porque es un deporte joven que ha empezado aquí en Cantabria desde hace 10 años, no más, y a partir de ahí hemos ido creciendo año tras año. Desde la federación agradeceros la confianza que todas las organizaciones han depositado en nuestra confianza en nosotros y desde aquí nuestro máximo apoyo a la organización como puede ser el desafío Cantabria a su representante femenina, incansable, luchadora, por la que tenga mucho trato y a todos vosotros. Que disfruten el desafío Cantabria 2018 y que nos vemos en 2019. Cuando Blas se refiere a la representante femenina en Maripaz que lleva un montón de trabajo en sus espaldas sin ella sería imposible. Estoy seguramente que los compañeros están totalmente de acuerdo del trabajo que desarrolla Maripaz que es que, bueno, se multiplica, se multiplica y es capaz de sacarlo adelante como ella solamente puede hacer. Vamos a presentar la prueba. El alcalde se ha adelantado y ha dado la novedad de este año que ya se la había guardado para la organización, se la iba guardando para que ellos fuesen los que diesen la primicia. Pero muy bien, señor alcalde, hay que apuntarse el tanto que viene muy bien. Bueno, pues tenemos deportistas que han participado, algunos de ellos han hecho todas las ediciones y las han finalizado, han llegado a meta. Tenemos al ganador del año pasado, luego nos vamos a ir presentando y van a salir aquí. Y mi compañero Oscar Arcones, el de los deportes de Onda Occidental, les va a hacer una par de preguntas para que nos hablen del desafío que ya pasó y de lo que van a ver ahora. Porque ahora, tres de la organización, que son Sergio, Yeyo y Manuel, se van a encargar de mostrarnos sobre esta pantalla lo que va a ocurrir o lo que puede ser esta sexta edición del desafío. ¿A mí me parece que está en esta primera parte? Sí. ¿Sabes cómo todos tenemos el casco libre que se ha presentado al final? Gracias. Aquí estamos viendo el fin de la Ultra, primero vivo la de la calle. Este año tenemos la novedad de azarines, como el viejo de Arcante Armas. Aquí se ve el fin del recorrido, desde la zona del Puerto Viejo. Pasando por las molayas, por el entrevisto. Se va a hacer una de las calzadas, empezando el puente de la Autoría, hasta la Rebosa. Ahí se coge ya el primer puente. Aquí se divide la zona de la Autoría, que se va a Gatipuña Valera, y la zona de Corredores, que se va hacia Gatipuña Valera. Bueno, el recorrido de la carrera es el ritmo de los dos años, no? Vamos a explicar. La perspectiva hacia la avenida, se lleva la carretera. Aquí está el medio de la carretera hacia la avenida. Aquí se ve más claro. Aquí tenemos el círculo de Portillo, y aquí nos volvemos al final de la carretera, hacia los lados de Gandarilla, aquí a la bajada, hacia el pueblo, hacia la iglesia de Gandarilla. Aquí tenemos el primer control y el primer hábito de piso, sonido de piso. Aquí, en la plaza de Gandarilla. Aquí empieza la subida hacia Cabanas, hacia el alto de Gandarilla. Este es el catón, aquí sale la pista de la galería de Vilma. Todo esto es la galería de Vilma, la galería, que se le llama. Aquí tenemos el guío, muy característico, aquí hay una cortilla, porque hay un guilladero. Aquí tenemos el guío de Vilma, y llegamos a la famosa escalera de Cristo, que son 300 o así pico escalones de todo esto. Y ya salimos a la carretera de Gandarilla. Aquí se puede ver las escaleras de Cristo, rectitos, escalones. Y aquí salimos a la carretera general, la que sube hacia Fuente de Naza. Que son apenas unos metros, porque enseguida ya nos desviamos, hacia Cabanas. Y aquí ya, la recta hacia Cabanas. Aquí tenemos el guío de Tron y el guío de Camas. Hasta aquí se corre el mundo, digamos que de aquí por arriba ya se corre bastante bien. Ya empieza el monte monte. Hay unas pequeñas escaleras que hay a la subida del fumo. Y ya empieza la subida. Ya todo esto ya es con fuerza eficiente. Aquí hay una zona plana, una zona plana. Y aquí ya dejo la pista, ya esto es un dedo del monte. Casa Camada, porque esta cuadra se quema. Y aquí ya tenemos el primer cuerpo, digamos. Estorando en el guírdio... O sea que la recta aquí es un poco más adecuada. Y aquí está todo esto. Y ya está ahí… Todo esto es bajada, Hasta un hábito del ritmo líquido que está aquí. Esto es bajada y aquí volvemos a subir. Y esta es toda la subida de aire, la subida larga y la de la altura, es muy bonita, es muy bonita para llegar a conocerlo y entrenar, esto es la subida de aire larga. Estos son horarios estimados según la velocidad a la que corres, 30 kilómetros por hora es para una moto más equipada, el que más corre va en 9. Y esta es la bajada larga, esto es espectacular de noche porque está equipada con faroles, con luces, todo esto. Este es uno de los puntos que queremos considerar, que no queremos, pero le tenemos un poco más de cuidado porque es pendiente, es muy pendiente y es de noche y con mucha piedra suelta, pero bueno, con poco de cuidado no tiene más. Estos viajan desde la fuente y aquí ya seguimos a la carretera de Cullado de Oro. Aquí salimos de la carretera. Y ni tornemos por la carretera ya es como lo hemos de salir otra vez. Hacia la pista que baja a Cullado de Oro. O sea, esto es una pista que es como la de usuario que te lleva. Estos son los horarios de corte que hay en cada punto. Aquí acaba de traer. Aquí es este horario de corte de la carretera. La de usuario de pasaya, va a tener que hablar de la carretera. Aquí ya le cortarían si fuera, si puse la carretera. Este es el horario de quinta de la carretera, sólido líquido y con toda la carretera. Y este es de la zona que proteja mucho. Aquí viene la subida, lo que le llaman la canal de Greco. Un sendero precioso. Un camino bien que me gusta el riesgo. De aquí ya se ve derecha. Si viene la subida un poco desde aquí. Y después la bajada es larga. Se hace larga, pero es muy cómoda. Por una pista. Aquí hay un tramo que se apasiona que se pasa por un final muy bonito. Y aquí ya estamos en el hábito del mito de la venta. Aquí hay una campaña, hay un cambio de bolsa. La gente se puede cambiar de ropa. Aquí tiene que ir y no puede. Y aquí, ahora, lo parece un poco bien. La verdad es mi percepción. Que como lo lleva llego, pues complica la zona de la tierra. Bueno, gracias a todos. Si lo que os ha contado un manualismo nos parece poco, ahora viene el vuelo. Bueno, lo que queda sería otro manualismo. Lo que ha llegado a un manualismo son 42 kilómetros. Y lo que nos queda ahora a esta meta es otros 42 kilómetros, pero con 4.000 metros positivos prácticamente. O sea que, adelante, bien. Bueno, salimos luego del mito por la carretera. Tenemos un kilómetro de carretera. Luego iniciamos la subida hacia el pueblo de Lente. Aquí ya cogemos un sentido hacia el arroyo de Covejo. Esta es una subida muy muy bonita con el arroyo. Aquí se da bien un poco de maíz, ¿vale? Muy bien. Ya llegamos al pueblo de Cabañe. Pasamos todo el pueblo de Cabañes y lo atravesamos por completo. Tenemos unos 500 metros de carretera. Y iniciamos una subida por una pista. Una pista bastante cómoda. Corredero que llegue con fuerza. Toda esta zona llegamos justo al límite. Aquí hay una fuente. Aquí hay agua. Toda esta zona llegamos justo al límite del Parque Nacional. Todavía es un centro, pero al límite. Nos voy a los pantos. Aquí divide Cabañes y Golo. Pues esa es la novedad que adelantaba ya el alcalde. Esa novedad para andarines. Porque ya sabéis que la participación en la ultra está limitada a 300 participantes. No pueden participar más de 300 en la ultra maratón porque se transita por un parque natural. Después está la de Cicera que sí acepta más participación. Y en esta de andarines esperemos que se animen aquellos que están menos preparados para este tipo de eventos. Así todo es difícil. En 24 kilómetros andando no se hace todos los días. O sea que tampoco es fácil. Y ello nos va a contar ahora una serie de tres hijos de la prueba. Cuando quieran ir. En 24 kilómetros andando no se hace todos los días. O sea que tampoco es fácil. Y ello nos va a contar ahora una serie de tres hijos de la prueba. Cuando quieran ir. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Pero no me voy a ir mucho. Os voy a explicar el reglamento de la prueba. El reglamento es prácticamente de todos los años el mismo. Lo único que cambia este año es que hemos puesto desde Cades hasta Meta. En todos los avituallamientos un punto de cierre. Porque hay gente que los van dejando pasar, los van dejando pasar, los van dejando pasar. Y al final van muy muy lentos y hay que ir acortando tiempos. En cuanto a la ultra los participantes siguen siendo los mismos. Sigue siendo los trescientos. El trail es libre. No tenemos tope. La de Andarines tenemos tope. Un tope de trescientos participantes. Por lo demás no hay así las inscripciones. En Andarines el precio de la inscripción son veinte euros. Es el mismo precio para no va a cambiar. En el trail y en la ultra los precios se van a ir modificando. Empezaremos con los mismos precios del año pasado. Setenta y treinta. Setenta la ultra, setenta el trail. Y después al mes se incrementan diez euros el trail y diez euros la ultra. Y después a partir del uno de septiembre se incrementan otros diez euros hasta el final. Tenemos que modificar el precio de otros años para que la gente pueda aprovecharse el primer mes para poderse apuntar. Y por lo demás no hay gran novedad. Las parejas el año pasado teníamos un límite de treinta parejas. Este año no hay límite de parejas. Se pueden apuntar las que quieran. Las parejas tienen que pasar por los puntos de control siempre juntos y llegar a metapuntos. Si uno de ellos por el camino tiene algún percance, se lesiona o le pasa cualquier cosa. Pues no pasa nada, el compañero podrá continuar. Después optará a clasificación individual como todos los demás. Siempre y cuando el compañero entregue el chip o el dorsal en un punto de control o alguien de la organización. Y lo demás ya sabéis cómo va. No hay ninguna novedad nueva. Lo de Andarín es lo mismo que en la UTA. Van a tener dos puntos de cierre. Uno en Muñoz Rodero y otro en la pisa de aire camisanes. Y nada más. Es la novedad que hay. No hay ninguna cosa. Lo demás es lo de todos los años. No os voy a contar lo de todos los años porque ya lo sabéis. Las suspicciones se abren el lunes. El día 7 a partir de las 12 del mediodía. Así que ya sabéis. Aprovechad a apuntaros los más rápidos. Sí, bueno. Cuanto antes más barato, ¿eh? Y esto se va agradeciendo que... Además es bueno para la organización y para todos saber el número de participantes cuanto antes. Porque así los habituallamientos están lo suficientemente nutridos. La gente lo deja para la última semana. Y eso le complica mucho a la organización el que los habituallamientos estén pues con lo que tienen que estar. Que reciban todos el líquido y el alimento que necesitan. Y claro, si se apuntan la última semana, a veces los pedidos no llegan a tiempo. Por lo tanto, no es por recaudar más o menos, sino por saber que las necesidades que va a tener la organización respecto a los que se apunten a la prueba. Entonces yo creo que van a ser muchos. Y antes hablábamos de unir y caminar todos en el mismo sentido. Y hoy contamos por ejemplo aquí con la presidenta del Instituto de Excelencia Deportiva, que está África Álvarez, que quiere seguir la prueba. Que está muy pendiente de este evento y que tiene la intención de otorgarle un certificado de calidad a esta prueba. Gracias África por venir. Se la merece, ¿eh? Certificado de calidad. Yo ya se la había dado el primer año. Pero bueno, el pueblo de San Vicente especialmente, que son quien despide y quien recibe la prueba y la organización parte de aquí. La colaboración es de todos, de una gran parte de ayuntamientos que los tenéis aquí en el cartel. Pero San Vicente tiene que ser consciente de que son los anfitriones, son los que reciben, son los que despiden y los que reciben después los deportistas. Todo sale de San Vicente de la Barquera. Y es una prueba reconocida así, como la prueba de San Vicente. Entonces, no es una riña a nadie de muchísimo menos, sino al revés. Porque hay que unirse todos. Hay que unirse todos, demostrar que somos capaces de ir de la mano cuando es un bien común y esto es un bien de todos. Vendemos San Vicente, vendemos la comarca, hacemos deporte, hacemos turismo y tenemos que ir todos de la mano. Así no vale tirar uno para cada lado y poner zancadillas. Así que apretemos fuerte todos, todos los sectores de San Vicente y la comarca para que esto sea un éxito porque esta gente se lo merece. Así que vamos a unirnos y a luchar en el mismo sentido. Y ahora teníamos por aquí deportistas que quiero que suban un momento para que algunos los conozcáis. Y también invito a mi compañero Oscar Arcones, el director de deporte de Onda Occidental, que suba aquí, que tiene más trato con ellos. Y es el que les va a hacer una pregunta a Iván Cuesta, que está por ahí, Ucayo, si tiene la movilidad, vencedor y campeón del año pasado y además campeón de la Copa de España. Ni más ni menos, palabras mayores. Iván Cuesta, conocido por el nombre de su pueblo, Ucayo. Ahí le tenéis. Un aplauso, hombre. Ramón Peñarrubia, ganadero de profesión, cuento banquero y un excelente deportista. Gracias. 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 Bueno, luego si se acerca le invitamos a Edu Salas. ¿Ano va a volver? Se ha tenido que ir a su tarde. Bueno, se ha tenido que ir. Edu Salas nos sacó un día, un año, hace dos años nos sacó la lengua por esas carreras, por esa carretera, por esos montes, porque iba cumpliendo un objetivo que parecía imposible. Le sacaba a los demás un tiempo estratosférico, decíamos, ¿dónde va este hombre que rompe el córnero? Después tuvo una pequeña lesión, un pequeño problema al final, se fue superado en los últimos kilómetros, pero hizo algo espectacular. Y tenemos por aquí a Sebio Mérez también, que sabe lo que es ganar la corta, la de maratón, y la tenemos aquí también presente. Gracias. Bueno, Antonio, abrimos con el campeón de la Copa de España, doble campeón de este desafío Cantabria, 2016-2017, allí en casa. No lleva ni algo como Iván Cuesta, que ha conseguido ganar dos veces. Lógicamente, eres el favorito. ¿Cómo lo sientes para esta tercera edición? No sé, te vas a inscribir el lunes porque eres el número uno. Pues sí, la verdad es que me da suerte, me da ese plus para estar ahí, el desafío. Y bueno, la Copa de España es ya un poco, ya es un paso más, hay que estar bien preparado, hay que estar ahí. Y sobre todo, yo creo que este año también hay que recordar que en vez de cuatro pruebas son tres, hay que puntúan dos y esta es la final de la Copa. Entonces, este año sí que va a haber mucho más nivel, hay que recordar eso también. Y va a haber más nivel, pero estás preparado, estás con ganas, ¿no? Está empezando la temporada, pero vienen retos importantes, ¿no? Intentaremos estar mucho mejor todavía para nosotros. Pues es ambicioso y estamos muy orgullosos de igual que cuesta. Pásale el micrófono a Ramón. No sé si os vais a enfrentar. Ramón, de Peñarrubia, o sea, que acaba en casa, en Cicera, lo hemos visto hoy en el vídeo. Lo que es la prueba de trail. ¿Damos el salto a la ultra o todavía no lo has pensado, Ramón? Muy buenas. Lo primero a todos. Lo segundo que me dices, yo creo que, hombre, en sí sí que me gustaría, ¿no? Pero, pero, uff, lo veo muy, no sé, muy, muy, muy difícil. Y más ahora que lo hemos visto en el vídeo que hemos visto que yo de la veña para allá no lo conocían. Y es un mundo, ¿no? Bueno, por las ganas, sí, pero no creo que me atreva. Y encima acabando en casa, en tu pueblo, en Cicera, en tu aditamiento de Peñarrubia, ¿convierte este desafío en la prueba más especial para ti? La verdad que sí, que siempre me gustó hacer el medio desafío, aunque hasta Cades es muchísimo el correr, que a mí es lo que creo se me da. Me sacan de punto estos compañeros. Pero bueno, lo demás, después tú subes para arriba o para área, lo conozco, que tengo ahí ganado. Bajar hacia Coyojoz, donde estoy siempre. Llegar a Cicera, donde es mi casa, sí que te gusta. Y más de noche es una experiencia muy guapa, es la verdad. Es una carrera guapísima, yo solo decía a mi compañero serio, tienes que hacerla, te va a encantar. Al final la hizo y ya os contará lo que lo perdió. Y te ha ganado, lástima, ¿no? A mí sí me ha ganado. A mí la verdad que me disto el sol que me ha ganado, pero me ha ganado también. Ganado a todos, sí. Le regalas a decir un mundo, pero a ver, en serio, Fernández. Venga, no te pongas nervioso, en serio. Hablamos de este desafío y esa prueba de trail, que también entraña un gran dureza y gran dificultad, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó de tu experiencia del año pasado? Bueno, vas a tener un micrófono, en serio, Fernández. Bueno, no te pongas nervioso. Hablamos de este desafío y esa prueba de trail, que también entraña un gran dureza y gran dificultad, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó de tu experiencia del año pasado? Bueno, correr de noche es la primera meteorología. Me gustó muchísimo. No lo había dicho nunca, es otra día corrida de día. Y de noche es otra película, es otra historia. ¿Es diferente? Claro, no disfrutan de los paisajes, pero no disfrutan mucho más. La segunda parte hay que tener también quedado. La primera es muy borretera. Bueno, te vas a llamar muchísima gente. Yo aluciné. Yo creo que es la prueba que más gente yo he visto. De las que he hecho. Tampoco he hecho aquí, pero... Pero muchísima gente. Aluciné. La segunda parte era, pues... Ya te quedas más solo, ya te quedas por la montaña. Era diferente, pero en la primera parte puedes mirar. Destacamos esa invitación, ¿no? Nos hablábamos de los voluntarios. Convertir una fiesta a cada punto de avituallamiento. De todo, yo lo tenía. No te he sorprendido a la más rara gente que había. Pero... Más que aquí, en el soplado, yo he estudiado de día. Yo he estado a todo el mundo de noche. ¿Le ha recomendado para participar? ¿Estarás en octubre viviendo de nuevo el desafío de la tarde? Sí, sí, sí. Lo tengo un poco claro. Hombre, hay muchas lesiones y muchas historias y... Si se puede, si viene, pero... Apúntate pronto que es más raro. Sí, sí. Ya les he sacado a tres. Tres inscritos. Habrá muchos más. Así que nada, muchas gracias a los tres. Y que haya muchísima suerte. ¡Aplausos! Gracias a los tres. Y que haya muchísima suerte. ¡Aplausos! Y estos son de los que acaban y de los que ganan, los que llegan en la parte de delante, ¿eh? Y los demás llegan al rebufo. Pero también hay otros deportistas que se merecen el reconocimiento. Y son aquellos que han venido las cinco veces, los cinco años, y han acabado los cinco años. Los cinco han llegado a línea de meta y, oye, eso es de destacar. Por eso los tenemos hoy aquí a Juan Ignacio Garrido, a Juan Manuel Cobo y a Alete Rado. ¡Aplausos! Todos los finistes del desafío. Me han acabado los cinco años. Y este año los llevan muy bien de forma y esto lo van a acabar de arriba. Esto lo van a acabar seguro también en esta sexta edición. Son el, bueno, pues el icono del desafío. Ellos las han hecho todas y las han acabado todas. Además, el año pasado estábamos aquí en esta presentación. También subisteis a recibir ese reconocimiento. ¿Cómo os sentís habiendo conseguido concluir un año de edición como la de 2017? Sí. Sí. ¿Qué tal? Sí, lo hago más tarde. Eh... Yo sé cómo presentes uno. La verdad, ¿no? Presente en la misma. La verdad, ¿no? La verdad, ¿no? Presente en la misma. La verdad, ¿no? La verdad, ¿no? La verdad, ¿no? Claro, si se han acabado los cinco años pensando en el sexto, pensando en octubre? Por supuesto. Otros tres inscritos, ¿no? Me parece genial. Yo creo que sí. Creo que sí. Bueno, pasa del micrófono a Vete. Eh... ¿Qué es lo que hace más especial este desafío que ha dado? Pues, por la noche, el desnivel que tiene, eh... 90 kilómetros casi, con mucha gente, los aventuramientos son muy buenos, todos, y diez aventuramientos que hay en 90 kilómetros. ¿Cuántas horas has hecho en tu mejor año en este desafío? No sé. Eh... 19 euros 7. Un paseo, ¿no? Y el objetivo con el que lo afrontáis, que es superar, mejorar el tiempo o no lo cansáis? El llegaré cuanto mejor. Con pocas lesiones, con pocas, eh... Algunas, pero pocas. Y nada, podré ir a trabajar a los días siguientes. ¿No te coge mi interés? Sí, solo todo el día. Yo sé, el lunes, a veces le cogo. Al compañero... ¿Cuál es el momento más bonito del desafío Cantabria? ¿Cuál es el paso que más te gusta y que más recomiendas cuando te desmontamos? Buenas noches, lo primero. Bueno, el paso más guapo, evidentemente, para mí, es llegar a Espinama. Que yo soy de Espinama. Pero bueno, la verdad es que la misma salida, que es muy emocionante, siempre ha sido muy, muy bonita la salida en San Vidente de la Barquera, la verdad. ¿Llegar a Espinama es llegar a Mieta o llegar a casa y tumbarte? ¿Cuál es lo que piensas? Las dos cosas. Es lo mismo. Es aporte a mi casa a la Mieta. Bueno, entonces, Carazugas, este es el que más ponga en casa de todos, por eso os tenéis que participar. ¿No te imaginas un mes de octubre, ahora mismo, ese primer fin de segundo de octubre, sin vivir el desafío Cantabria? No me lo imagino, además, no os podré dejar estos dos ojos. Bueno, pues lo que voy a hacer es emplazaros. Nos vemos en octubre en la salida y nos vemos dentro de un año en la presentación otra vez, porque la organización no se cansa de homenajearos y tiene mucho mérito y están también muy orgullosos de vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabarla es un triunfo. Ellos han conseguido acabar las cinco ediciones. Estamos orgullosos de los campeones, por supuesto, ellos son los que marcan los mejores tiempos, pero estamos orgullosos de esta gente que participa que año tras año finalizan y al año siguiente otra vez a participar. Ellos son la base de este desafío Cantabria. Bueno, pues nada, los que estamos aquí, yo creo que están aflutados todos. Los que no son voluntarios son autoridades, los que no son ya corredores asiduos y van a venir a participar. Y voy a incidir sobre lo que decía antes. Esta es una prueba competitiva. Aquí tenemos muchas, muy buenas, con muchísima participación, de lujo, que llama la atención en toda España y en todo el mundo. Una se va a producir este mismo mes de mayo como es el soplado, con más de 10.000 participantes. Es un orgullo. Estamos con ellos y lo saben. Pero este desafío Cantabria tiene algo especial. Este desafío Cantabria aquí no vale venir a esconderse, sentarse a comer el bocadillo y a pasar el día. Aquí hay que venir a competir porque los premios son importantes y el prestigio de conseguir una prueba como la Copa de España todavía más. Decía Iván, este año hay dos que puntúan y la última que puntúan es el desafío Cantabria. Aquí vienen este año los mejores de la Copa de España a conseguir este galardón. Les vamos a recibir como se merecen, como solamente sabe hacerlo San Vicente de la Baraquera, que recibe a la gente siempre con los brazos abiertos, llenos de amabilidad y cariño. Tenemos todo para ofrecer, gastronomía, hostelería, naturaleza y somos los mejores organizando deporte. Vamos a demostrarlo un año más. Vamos todos juntos a por la sexta edición del desafío Cantabria. Gracias. 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 La sexta presentación del desafío Cantabria 2018. Vamos a charlar con algunos de los invitados que han pasado por aquí. En primer lugar, ha presidido este acto la directora general de deportes del gobierno de Cantabria, Gloria Gómez. Bueno, contenta de ver como una prueba hecha aquí en Cantabria, de San Vicente de la Baraquera hasta Espinama y que vuelve a ser prueba de la Copa de España de ultrafondo. Muy satisfecha. Todo lo que signifique que el deporte de Cantabria esté en el más alto nivel para nosotros es importantísimo. Estoy además muy satisfecha porque es la primera vez que vengo a la presentación del desafío Cantabria y ya he dicho dentro que espero poder estar el día de la prueba también aquí. Pero bueno, espero, porque nunca sabemos, son tantas las cosas que tenemos a nivel deportivo en Cantabria que nos resulta muy difícil poder llegar a todas, pero estamos muy satisfechos. ¿Qué es lo que le han transmitido organización, autoridades sobre este desafío Cantabria? ¿Qué es lo que le han contado, ya que no lo ha podido vivir de momento in situ? Pues mira, me han contado que es una maravilla. No puedo decir otra cosa, lo acabo de ver en la presentación, pero además he tenido sentado a lo mío, al alcalde, que me ha dicho que es una maravilla de prueba, que hay que ir a Aliba por la mañana a recibir allí a los primeros que lleguen. Y bueno, pues vamos a intentar incluso hacerlo y acompañar al alcalde, que ya lo ha hecho alguna vez. Así que bueno, es que las imágenes lo dicen todo, hemos visto unos vídeos espectaculares. Y es que tenemos una naturaleza tan preciosa que, bueno, ¿qué te puedo contar? Es que habrá que estar, habrá que estar. ¿No se cansa de apoyar y de presumir de este desafío Cantabria que se tiene que superar en esta edición de 2018, no? Pues además de verdad, no me canso de presumir porque creo que es una prueba importantísima, creo que es una prueba que está muy bien organizada. Tenemos muchísimo que agradecer, sobre todo a los voluntarios, que se esfuerzan enormemente y es una labor que no se ve, pero si no habría voluntarios sería imposible hacerlo. Y además este año, con la novedad de la prueba Andalina, que creo que va a participar mucha gente y que va a ser algo muy bonito, creo que hay que estar orgulloso del desafío Cantabria, desde luego que sí. San Vicente de la Barquera coge la salida, coge hoy la presentación, pero esta prueba es de muchos vecinos de toda la comarca y de muchos municipios, ¿no? Eso también, la unión que tienen tantos ayuntamientos, también es para presumir de lo que consigue, a dónde consigue llegar este desafío. Es importantísimo que todos los ayuntamientos que colaboran en el desafío Cantabria, es importantísimo para darle fuerza a la comarca, es importantísimo, que lo decía antes en el escenario, que salgas de un parque natural y entres en otro parque natural, eso no se puede decir en todas las pruebas que se corren a nivel incluso mundial, que salgas de un parque y acabes en otro parque natural y que luego el potenciar toda la comarca y toda la zona de Líbana y todos los ayuntamientos colaboran y ayudan para que esto salga adelante y sin esa colaboración, pues la verdad es que también sería imposible. O sea, los voluntarios son importantes, pero que los ayuntamientos y la gente de los ayuntamientos colabore también es algo esencial. El gran favorito, ganador en las dos últimas ediciones, pues le tengo aquí a mi derecha, Iván Cuesta, Iván Cucallo, que ha conseguido, como decimos, esas dos victorias. ¿Habrá tercera? Por lo menos intentarlo seguro, ¿no? Intentarlo sí, pero no me metas tanta presión antes de casi sin inscribirnos. Es una carrera que es muy entrañable, está marcada ahí en el calendario desde el año anterior casi y vamos a intentar, aunque cada año el nivel es mayor y vuelva a formar parte de la Copa de España, pero intentaremos estar al 100% para volver a brindar un espectáculo, tanto yo como todos los que compitan en el desafío Cantabria. Como Levaniego, ¿qué supone llegar a metas allí en casa, en Espinama, y recibir tanto cariño? Bueno, pues eres el participante favorito, lógicamente, de todos los vecinos. Bueno, es un cúmulo de sensaciones que desde que sales aquí en San Vicente va transcurriendo toda la prueba por todos los habitualamientos, por todas las zonas de paso que congrega tanto público y después, una vez que te vientes ya en los picos de Europa, que es el terreno por donde entrenamos habitualmente, y llegas allí a Espinama, en Líbana, que tienes ahí a toda la gente, a todos los amigos que han estado toda la noche siguiendo, pues lo puedo decir que es tremendamente emocionante, la verdad, sí. Prueba de Copa de España, eso supuso un empujón grande. ¿Tú notaste el crecimiento el año pasado, sobre todo a nivel de rivales que tuviste enfrente? Sí, bueno, el año pasado pudimos preparar bien toda la temporada, enfocando a una carrera, como era travesera, que era campeonato, enfocando a esa, llegando a esa carrera 100%, pudimos vivir de esa renta durante todas las demás. Ya llegamos también bastante cargados a último de temporada, con unas problemillas de lesiones que todavía estamos teniendo ahí, intentando solventar, pero bueno, creemos que en breve podremos estar otra vez dando guerra. Y la organización, que da un paso más en esta edición de 2018, si no era poco la ultratrail Copa de España, ese trail que sigue mejorando, pues este año ha abierto a todo el que quiera participar con la modalidad de andarines. Y ello la vin, no dejan de surgir ideas y no dejáis de tener ganas de innovar y de mejorar este desafío Cantabria. Hombre, alguna idea nos va surgiendo. Y a ver, esto de los andarines, hay gente que no la puede hacer corriendo y es una manera de que también se anime a vivir el desafío de otra manera diferente, ¿sabes? Andando, pues es una ruta que no es muy complicada, es muy bonita y pueden decir cuando terminen, pues mira, pues yo también hice el desafío, pero la de andarines, ¿sabes? Pues a la gente yo sé que le va a hacer ilusión. La salida a la vez y la dureza, porque son 24 kilómetros, pero también cuesta, ¿no? Hay que prepararse y conocer un poquito el recorrido. Bueno, son 24 kilómetros. A ver, no es muy dura para nosotros, para hacerla andando. A ver, tampoco es tan dura. Lo que pasa que, pues eso, de noche se hace un poquitín más larga de lo normal y, bueno, yo pienso que no. A ver, la gente que está de andar por el monte o de pasear por ahí la puede hacer perfectamente. No le va a pasar nada. Y los cortes los va a pasar bien, sin ningún problema. De nuevo, Copa de España. Eso también es un orgullo. Y las palabras que ha dedicado, pues por ejemplo, el vocal de la Federación Española y Cántabra, como es José Antonio Blas, se están haciendo muy bien las cosas en el desafío y cuando una organización trabaja así, pues tener estos premios es la mejor recompensa, ¿no? Sí, a ver, nosotros estamos contentos. Ya el año pasado nos dijeron que habían quedado encantados de la prueba, que les había gustado todo como había ido y que este año volveríamos a hacer esto Copa. Y ahí estamos. El año que viene intentaremos el campeonato de España. A ver si tenemos la posibilidad esa. Yo creo que sí. Con este trabajo que estamos haciendo, si todo marcha bien, lo conseguiremos. ¿Qué es lo que hay que mejorar o qué es lo que habéis planteado en estos meses de descanso activo, como se suele decir, porque no habéis parado de pensar en el desafío 2018? Hombre, siempre hay cosas por ahí que se te quedan atrás. Te vas dando cuenta de año en año y dices, ah, pues tengo que mejorar esto, tengo que mejorar lo otro. Cosas que no son, diríamos, de mucha importancia, pero que poco a poco, pues sabes, son cositas que hay que ir mejorando para que el corredor se sienta bien en la prueba y cómodo. Nos decía Iván que no tarden en inscribirse. En la ultra, por supuesto, se cubren las plazas y ya desde el lunes el que quiera que se apunte y que guarden el calendario a la fecha para ir preparándose. Sí, hemos puesto ya desde el lunes para abrir las inscripciones. Hemos puesto ahí varios precios en las inscripciones. Lo que tratamos es lo que decía Marcelo antes, de que la gente se apunte lo antes posible para nosotros poder trabajar también de una manera mejor, porque al final siempre estás a última hora de que hay gente que se apunta y tú tienes que tener más o menos saber las participantes que tienes para saber lo que te va a abarcar la prueba y lo que te va a llevar la prueba. Y ya por último, tú que eres corredor, que estás en muchas pruebas, ¿este desafío tiene todo lo que te gustaría o que te gusta encontrarte como corredor o también hay cosas, hay detalles que tenéis que ir mejorando? Hombre, a mí como corredor... A ver, yo he hecho bastantes ultras y si te digo... A ver, no es porque esté yo la organización, pero para mí es la más bonita de todas. La de aquí salir del mar y terminar en la montaña, como bien dice la prueba, del mar a la montaña, yo no he hecho ninguna así. Vamos, no he encontrado ninguna que me pase esto. Y a ver, las hay muy bonitas, todas tienen sus cosas, tienen recorridos muy bonitos, pero es que esta para mí es la más bonita. Bueno, pues seguro que sí, para nosotros también. Así que que haya mucha suerte, os dejamos trabajar, que todavía hay mucho que trabajar y en octubre, aunque antes hablaremos, pero seguro que podemos presumir de una nueva edición que va a ser un éxito del desafío Cantabria. Así que enhorabuena a toda la organización y a seguir trabajando para volver a superarlos. Pues nada, muchas gracias y gracias a vosotros por estar con nosotros en estos momentos y ayudarnos también a que el desafío salga para adelante. Un placer. Venga, gracias. Y esto fue la presentación del desafío Cantabria 2018. Ya sabéis, están todos citados. El 6 de octubre nos vemos en San Vicente de la Barquera, del mar a la montaña, desafío Cantabria 2018. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.